¡Muy buenas noches! ¿Cómo les va? Nuevamente como todos los días Domingo aquí por América Sports Con toda la información del autogonismo deportivo Hoy le hemos preparado un programa Que tiene en su contenido Algo que nos ha ido quedando De la última fecha de las categorías De Peñarón de Burnes y por supuesto También todo lo que aconteció el domingo Anterior en Alta Gracia En Oscar Cabalén donde se presentó Una nueva fecha de el Córdoba Pesta, categoría que está Tratando de reorganizar Su calendario Teniendo en cuenta las reformas que ha tenido El turismo de carretera Hay que recordar que estas categorías Corren los mismos fines de semana Que se presenta en algún lugar Del país el turismo de carretera De cualquier manera Ya está totalmente confirmado Que el próximo 28 de este mes de julio Se van a presentar luego de Mucho tiempo en San Jorge En la provincia de Santa Fe En un escenario para algunos ya conocido Para otros totalmente desconocido Con lo cual va a tener un ingrediente Bastante particular esta nueva fecha De estas categorías del Córdoba Pesta Hablando de estas categorías El primer material que le hemos preparado Para esta edición de este día domingo Está relacionado con el turismo nacional histórico Una categoría que De acuerdo a lo que había pasado hace 15 días atrás En Río Cuarto Con una presentación Donde hubo algunos pilotos Que se mostraron interesados En incorporarse Parecía ser Que iba a aumentar El número de participantes Curiosamente no fue así Hubo menos gente Participando que En la última competencia En Marcos Juárez Solamente 11 vehículos Ojalá que en la próxima Se acerquen Los pilotos que han prometido O han dicho que tienen intenciones De sumarse a la categoría Porque sin lugar a dudas Es una divisional Muy pero muy atractiva Veamos el informe Que le ha presentado O le ha preparado Para esta oportunidad Román Favra La Casa del Elástico Repuestos 25 años de trayectoria Cuarta presentación de la temporada Para el turismo nacional histórico cordobés Divisional que presentó En este caso 11 máquinas Si uno estaba acostumbrado A tener un parque automotor De 15 o 16 Y teniendo en cuenta Que en Río Cuarto Se hizo una pequeña presentación Para incentivar A distintos pilotos Y gente que Tenía ganas de subirse A distintos autos De la vieja escuela Del turismo nacional Son pocos Para lo que fue En los Carcavalén de Altagracia Ojalá que En la próxima Que va a correr en San Jorge Se pueda sumar Algún que otro participante Para este turismo nacional Histórico cordobés Que a pesar de Tener pocos participantes Fue una muy buena final Si uno se pone a pensar Dante Cravero Tuvo una excelente carrera Con Alberto Cuervo El piloto de Maquena Un Dante Cravero Que hizo las cosas A la perfección Que pudo conseguir El triunfo Un triunfo Que tanto buscaba Con su Fiat 125 Coupé Y de esta manera Conseguir una victoria En la presente temporada Segundo A 261 milésimas Iba a quedar el piloto Y va a quedar el piloto Del Dotti Competición Estamos hablando De Alberto Cuervo De esta manera Acorta puntos En el certamen Que sigue sumando En la lucha Por el ansiado título Y que sin lugar a dudas Estuvo una Máquina A la perfección Lo buscó por todos lados No le alcanzó Y tuvo que salir segundo Uno dialogaba con él Y decía Bueno Ojalá que Llegue rápido El triunfo Yo creo que sí Porque está teniendo Buenas actuaciones El Beto de Maquena Tercero Mario Gereto Un piloto Río Cuartense Que no tenía para más Con su auto Pudo terminar Una tercera ubicación Sigue siendo líder Del certamen Ahora con Menos puntos de diferencia Pero todavía Con más de 10 unidades Con respecto A su inmediato perseguidor En lo que es La lucha Por el campeonato Cuarto De muy buen trabajo Iba a quedar el piloto Impulsor de la divisional El del Museo Don Iris Estamos hablando De Alberto Fenoglio Que tuvo una muy buena carrera Con Los demás Participantes Y en este caso Haciendo un trabajo Prolijo Correcto Pudo terminar En una cuarta ubicación Estaba contento Su hijo también Estamos hablando De Hernán Fenoglio Que está corriendo En el Santa Fe Y sin lugar a dudas Con la gran acusión Terminando Cuarto El piloto de Villa María Quinto Alfonso Vargas Quien era otro De los pilotos Que venía ahí Prendido en la lucha Por el campeonato Todavía quedan Cuatro fechas Y sin lugar a dudas Es un turismo nacional Histórico cordobés Un campeonato muy parejo El que está teniendo Esta división Sexto Alberto Ascurra Quien supo ganar En la presente temporada Tuvo una sexta ubicación En lo que fue El Oscar Cavalén Séptimo Iba a quedar Guillermo Galfrascoli Que tuvo una linda carrera Con Alberto Pero en este caso Iba a terminar Séptimo Octavo Víctor Davicino Piloto que debutaba En la divisional Noveno iba a quedar José Ignacio Gili También de buena carrera Décimo Iba a quedar Pablo Matteoni Y posición 11 Con algún tipo de inconveniente Se iba a abandonar Néstor El Chango Beglia Que con el 125 Berlina Iba a terminar Solamente con 4 o 5 vueltas De lo que fue Este turismo nacional Histórico cordobés En el trazado De El Oscar Cavalén De Altagracia La próxima competencia Va a ser El 28 de julio Conjuntamente con Las divisionales de PISER Va a ser en el Parque De la velocidad En la provincia de Santa Fe Y vamos a tener nuevamente Estos autos En pista Para desarrollar La quinta fecha De la temporada El podio Lo repetimos Dante Cravero Segundo Alberto Cuervo Y tercero Mario Llereto La casa del elástico repuestos 25 años de trayectoria Línea completa de repuestos De suspensión Y dirección para vehículos nacionales e importados Personal altamente capacitado Que le ofrecerá todos los repuestos A precios de fábrica Amortiguadores SACH Record y SADAR Tres opciones Tres precios diferentes Resortes CAR Para vehículos con GNC Tuning y estándar Envíos a todo el país Se aceptan todas las tarjetas Avenida Presidente Perón Oeste 1241 Telefono 0358 4634 467 Río Cuarto Córdoba Ni bien habían descendido del podio Los protagonistas principales De este turismo nacional histórico Román Farrell y Hugo Molina Fueron raudamente a dialogar con ellos Y lo hicieron de esta manera Con el ganador Con Cravero Con el segundo Hugo Cuervo Y el tercero Mario Yereto Falcón Tres $ Este puede decir si te toman a hacer la familia, a todo el niño, 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 pero la verdad es que la gente no se trabaja. El problema es importante, ¿puedo decir si es un punto de sesión en el barrio? Sí, 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 está muy bien, está muy bien, está muy bien, se puede ser un punto de sesión en el barrio, así que espero que a mí después. La tradición no me puede decir que sí, pero sí, sí, pero sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Que para él ya se debe estar un lugar de la familia que sea una ave de los niños que te traen ahora, porque es lo que hay en la casa, desde ahí, tienes que estar en la casa, y de las tres, desde aquí ya está con la familia, un poco aún, un poco de que tú, me recordó que ahí es el voto, que es que no es el voto, pero a partir del voto, por favor, te pasará un gracioso artista, ¿verdad? Que no llegue a esa partida ahí en algo, así que, lo tengo que ser el caso. Lo acabo de ver una, lo llamo, yo, es tanto gratis, lo dejaba de ver con la ley, y todo porque reclaman que yo creo que en el Palma, así que, te preocupo en la base de tu sitio, porque ahorita es el puesto, lo que hay que hacer, es que hay que hacer, es que hay que hacer, y así, porque lo que hay que hacer, y así, que un momento, hay que hacer, 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 o si legetan a las cosas, que hay que hacer y que hay que hacer, es que no es así, que no es así, pero esa es otra. ¿Qué importancia de hablar y de hablar, qué caras, por decirle así? No sé, es por eso… que me gustó el momento de que me gustó el tiempo de un tiempo de que me gustó el placer, así que, bueno, ahora bien, pues, no sé qué que tenemos que estar de acuerdo desde el hecho de que hay una parecida, pero no tenemos que ver la gente que se recogerá, me gustó la gente, ya que le gustó la gente, ya que le gustó la gente, ya que Conocidad de sino y suelo, laoureda a sido gratuitita por la izquierda y otra posición ya estábamos, pero con el proyecto del Plattano, en comando con un pequeño ejercicio, y con lo que ha estado haciendo, si hay口os y positivo de que cuatro años y otra weekend, en la poisonous ocasión de la participación en entera falantía, y no, 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 ya, ya. Es momento de hacer la primera pausa Aquí en nuestro programa Pero ustedes no se vayan Espérenos unos minutitos Porque cuando volvamos Vamos a estar con las categorías Que nos han ido quedando De la última fecha de Peñarol de Bunes Y vamos a estar hablando De la Fórmula Bunense Y también del TC 4000 LAN Ya volvemos Dos artistas locales del humor Ovacionados en Carlos Paz y Mar del Plata Ahora juntos Haciendo humor bravo José Luis Oviedo y Cuca Luján Un espectáculo para no parar de reír Sensacional estreno Jueves 18 de Julio 21 a 30 horas Teatro Municipal Anticipadas en Boleterías del Teatro Distribuidora Insurrio Ahora lo atendemos en Sarmiento 1750 1744 Encontrás allí Todo lo necesario Un insumo para comunicación visual Distribuidora de vinilos Oracal Macal R-Tape Fil para polarizados Offset y serigrafía Atención fotocopiadoras Tenemos tapas Espirales Resmautor y Boreal Todo en Insurrio Sarmiento 1744 Teléfono 46 41 306 Microboyos Yabil Microboyos Marca de granizo Y piedra Sin dañar la pintura original Microboyos Yamil Avenida Sabatini 3515 Y Adelia María 39 Teléfono 464 Teléfono 464 2518 Expreso Oliver Manos Seguridad para sus cargas Grandes o pequeñas Nuestra responsabilidad Nos obligó a poner en marcha Una organización para el control de sus envíos Con Expreso Oliver Manos Su carga va por muy buen camino Y Políticos en 3450 Y Políticos en 3450 Teléfono 46 34 879 Fax 4646 067 Y líneas rotativas Que sería de la vida sin la confianza Que hubiera sido de nosotros Sin la confianza que nos dieron nuestros padres Nuestros amigos Nuestros amores Nuestra familia Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos Porque la confianza Es el motor que hace mover al mundo Morel Bulies La confianza es todo Museo del Automóvil Don Iris Un lugar muy especial para visitar en Villa María Y reencontrarse con la historia misma del automóvil Museo Don Iris Para recordar un pasado lleno de recuerdos En Avenida General Perón 1323 Villa María Observamos las mejores imágenes de la clase 1 estándar divisional Que tuvo su quinta fecha de la temporada Una categoría que presentó 25 máquinas En lo que fue esta nueva presentación En el Oscar Cabalén de Altagracia Una lástima porque se puede haber sumado algún que otro piloto más La ausencia de dos río cuartenses Si uno se pone a pensar de Pablo Ema Y del piloto Franco Parzi Ojalá que puedan estar para las próximas competencias En las filas de esta divisional La victoria nuevamente en la temporada Debe ser para el piloto Matías Solís Que es del Juárez Competición Tuvo una muy buena carrera Tranquilo el muchacho Pudo conseguir otro triunfo más en la categoría Que lo deja como cómodo líder en el certamen De esta divisional Segundo, el piloto de los Cóndores Gabriel Espinase Que de esta manera En las últimas tres carreras Salió tres veces segundo Uno después seguramente tendrá la posibilidad De escuchar la palabra de los distintos protagonistas En este caso la de Gabriel Y nos decía eso Que ojalá pueda llegar el triunfo rápidamente Para tratar de cortarle muchos más puntos Al puntero del certamen Tercero, otro Gabriel En este caso El piloto moldense Gabriel Dotti Que hizo una muy buena carrera Clasificó muy bien En las 12 clasificaciones Que tuvo la divisional Después hizo una final muy pareja Y pudo terminar tercero Y aparte de terminar tercero Redondeó un muy buen fin de semana En lo deportivo Teniendo en cuenta que Todo su equipo Estuvo muy conforme Y muy contento Por las actuaciones De los otros pilotos Que tienen las otras categorías Tales del caso de Juan Angiorama En lo que fue El TC 4000 Con una segunda ubicación Como Alberto Cuervo Dentro del Turismo Nacional Histórico Cordobés También con una segunda ubicación Así que Un muy buen fin de semana Para la gente de Moldes En este caso Para el Dotti Competición Cuarto Iba a quedar Gonzalo Alterio De muy buena carrera Quien tuvo con Gabriel Dotti Gonzalo Alterio Se le vino a Dotti No lo pudo pasar Y terminó cuarto Quinto quedó Luis Daniel Presutti Sexto Iba a quedar El piloto Matías Feliciani Quien es uno de los animadores Contantes del certamen Cepimo El de Lobulaje Manuel Moldino Que tuvo una linda carrera Con el piloto Daniel Pavón Que iba a terminar En la octava posición Noveno Iba a quedar Luis Sejili Que tuvo una linda carrera Con Silvio Espinacé Llegaron diferenciados En nada En exactamente 400 milésimas Lo que marcó también Lo que fue La lucha En los distintos Grupitos Que había Dentro de la división Posición 11 Para la señorita De Ucacha María Jimeno Oviedo Que sin lugar a dudas Se está moldando muy bien En lo que es la categoría Pudo terminar 11 Se la vio conforme Seguramente Cuando conozca Todos los trazados Estará mucho más arriba Posición 12 Para David Rujinski 13 Matías Espinacé 14 Iba a quedar Cristian Lopresi 15 Walter Boniface 16 Martín Carliño 17 Marcos Maciti 18 Ángel Fernández 19 Jorge Pérez Posición 20 Para Pablo Gianre 21 Matías Gigante 22 Adrián González 23 Mateo Mokov 24 Cristian Rovira Y sin vueltas Una lástima Para el piloto Del Vil Lucas Barbero Quien venía desarrollando Buenas actuaciones Y el año pasado Había sido Uno de los protagonistas Del campeonato Lo decíamos El ganador fue Matías Solís Completaron el podio Gabriel Espinacé Y Gabriel Dotti La próxima va a ser En el Parque de la Velocidad En la provincia vecina De Santa Fe El próximo 27 Y 28 De junio Vamos a comenzar Este nuevo bloque Aquí en Pace Car Con el informe Que le hemos preparado En relación A la categoría Más antigua Que fiscaliza La gente De Peñarol De Bulnes Y de hecho Que estamos hablando De la fórmula Bulnense Donde ganó El piloto local Nicolás Bofa La categoría Más antigua Del club atlético Peñarol De Bulnes La fórmula Bulnense Estuvo girando En lo que fue La cuarta presentación De la temporada En el Pero de Vale De Bulnes Una divisional Que presentó Un parque automotor De 10 máquinas Un número Que se viene manteniendo Durante la presente temporada Los pilotos dicen Ojalá que se puede llegar A sumar Dos o tres autitos Más Para estar En un número Importante Y que sean Tres o catorce Los participantes Pero Sin lugar a dudas No fue Una gran cantidad De participantes Pero el espectáculo Fue muy bueno Tal es el caso Que en las 10 vueltas Hubo un animador Pero En la última Iba a tener Un pequeño inconveniente Estamos hablando De Fabrizio Gabaglio Que ya vamos a estar Comentando Que es lo que le ocurrió Pero en lo estadístico Quien ganó Iba a ser Nicolás Bofa Un piloto local Que lo buscó Por todos lados A Fabrizio Gabaglio Lo buscó Las cantidades De las 13 vueltas Y media Porque faltando Medio giro Fabrizio Gabaglio Iba a terminar Con una complicación Y entonces De esta manera Nico Bofa Iba a poder conseguir El triunfo Otro triunfo más Y si uno se pone a pensar Dos segundas ubicaciones Doce primeros puestos Que lo dejan Como líder Del certamen De esta fórmula Abúlense con cuatro fechas De ser disputadas Nicolás Nicolás Peireti Que sin lugar a dudas Estaba quinto Pudo terminar Una tercera ubicación Y subirse al podio De una manera muy contenta Cuarto Sucoterraño Estamos hablando De Esteban Gondra Que un pequeño inconveniente Imposibilitó Que terminara más arriba Es un auto también Para tener en cuenta Y un piloto Que sin lugar a dudas Siempre es protagonista Carrera tras carrera Quinto Iba a quedar Lucio Toró De muy buena carrera Sexto Y va a quedar Fabrizio Agaglio Lo decíamos A un giro El piloto de Jovita Venía liderando Problemas en la barra de mando Imposibilitaron Que consiguiera El tercer triunfo De la temporada De esta manera Deja de ser el líder Pero sin lugar a dudas Va a ser rival a batir En las cuatro fechas Que quedan Séptimo Y va a quedar Iván Chico Octavo Genaro Bruno Novena Marco Muguerza Y en la décima ubicación Y va a quedar Roberto Anchustegui Los diez Clasificados Y inscriptos Que entregó Esta fórmula Bulnense En la cuarta presentación De la temporada Como decíamos El ganador Fue Nico Goffa Completaron los cinco primeros Bassi Peyretti Gondra Y Toró La próxima Va a ser en Alejandro Roca El próximo 28 de julio Y va a ser la quinta presentación De la temporada Y posiblemente La sexta Vuelva a ser O el pero de Valet Bulnes O sea El Maruco Sabi De Serrano Quiere saber Amigo televidente Que opinaban De la final De la fórmula Bulnense Los principales Protagonistas Del podio Aquí se los vamos A presentar Nico Felicitaciones Podio en la fórmula Bulnense Me imagino Que conforme Contento Si Conforme Y contento Bueno Renegué mucho Con el auto Tengo un problema En el auto No lo puedo solucionar Mejoré un poco Para la final Así que bueno Pudimos andar Y mantenerlo en el lugar Venías ahí Entremerado Entre el cuarto El quinto Pedro Redondeaste un buen Fin de semana Después de tantas malas Si Si Gracias a Dios Un buen fin de semana Estoy acá Gracias a Dios Lamentablemente O sea Lamentablemente no Gracias a Dios Mi señor Estoy esperando Para tener familia Hoy es la fecha Que es la que tendría Que tener mi hija Así que me está haciendo El aguante Desde Maquena Me está esperando Creo que voy a llegar A Maquena Y me voy a disparar Para Río Cuarto Para poder ser papá Por primera vez Buen regalo Ojalá Ojalá Dios te escuche Que sea un buen regalo Y salga todo bien Felicitaciones Y anda entonces a Maquena Bueno Gracias a ustedes Dejame agradecerle A toda la gente Que me acompaña Me sigue Y me da una mano En esto Que para mi Es un sueño Hacerlo Esto se lo debo A una sola persona Que es Esteban Encontro Quimarme el auto De punta a punta Y a mi viejo Y mi vieja Y toda mi familia Que me acompañe Nico Victoria En la Fórmula Gulnense En la última vuelta Si la verdad Que lo corrí Bastante a Fabricio No se equivocó O cuando se equivocó Yo no estaba muy cerquita Pero bueno No se que le hubiera pasado En la última vuelta Se le quedó el auto Ligamos Fue de arriba Pero bueno El auto está Y bueno Estamos ahí cerquita Por eso la ligamos Cuatro carreras Dos segundos de ubicación Y dos primeros puestos Si, si La verdad que el auto Anda bastante bien Si bien tuvimos Unos problemitas hoy Que teníamos Desconfianza De unas cosas Sacamos la tapa De cilindro Esta mañana Se trabajó muy mucho Pero bueno Por suerte El auto Fue seguro Y pudimos llegar Que era lo que queríamos El ganar o no Bueno Ese era Era parte Si bien veníamos De ganar Yo estaba seguro Que tanto Gondra Como Gavaglio Los autos Andan muy bien Y se les presentó Un domingo malo Allá en Serrano Así fue Pero el auto mío Mejoró Porque está competitivo Yo a Gavaglio Tenía que Esta última vuelta Venir levantando En la curva Atrás de él O sea Si yo voy adelante Le hubiera hecho diferencia Pero bueno Iba atrás Así que tenía que Manejar el ritmo Que llevaba él Pero el auto Anda muy bien Así que está para dar pelea A pensar en Alejandro A la quinta del año Si, si A pensar en Alejandro A revisar todo Y ver que Estía todo en condiciones Para no Tratar de tener Lo menos Improvisto posible Un abrazo Y felicitaciones Bueno Muchas gracias Déjame agradecer Y mi viejo Que es el que más Trabaja en el auto Y bueno Lo sufre mucho Fabio y felicitaciones Otro podio más En la fórmula Unense En la cuarta Presentación de la temporada Si, la verdad Que habíamos empezado Bastante complicado En clasificación Gracias a Dios Modificamos un poco El tren delantero Ahí con mi viejo Y bueno Aparentemente mejoró Y este Medio que encontramos Un segundo puesto Al último Pero este Veníamos digamos Con un Yo creo que Bien ganado Tercer puesto Hasta ese momento Se redondeó un buen domingo Si, gracias a Dios Si Porque venimos renegando Mucho con la caja Se nos rompe La verdad que tenemos Que hacer una nueva Y por ahí Venimos rejuntando Engranajes viejos Que nos han quedado Y hemos hecho Algunos nuevos Y bueno Venimos renegando Mucho con eso Gracias a Dios Hoy aguantó Y vamos a ver Ahora A desarmar todo Porque ya el motor Tiene varias carreras Y tendríamos que hacer Un cierto Un buen mantenimiento ¿Qué falta Para estar bien arriba? No Y falta agarrar Mucho ritmo Yo vengo de 6, 7 años Que estaba parado Yo me bajé del auto Y todavía no había Terminado de aprender Digamos Este Y ahora es como Retomar todo de vuelta Es complicado Hay varios autos Que andan muy bien Todos Y cuando le rasten Clasificación Es muy difícil Volver a pasar en pista Nos vemos en Alejandro Bueno Si Dios quiere Y podemos llegar con el auto Ya estaremos Un abrazo Un saludo para todos Los televidentes Y dejame agradecerle A mi viejo A la gente De frigorífico Don Juan A Barbieri A los hijos ¿No es cierto? Ahí con DMG Rodamientos Este A Omar Ferro A Lirio En Limonta A mi tío Falucho Bueno Para todos ellos Va este segundo puesto ¿No es cierto? No, gracias No, de nada Hasta luego En el programa del domingo anterior Les habíamos mostrado El informe relacionado Con la final O la actuación De el TC 4000 Like En el perro de Valle De Búnez Nos estaba faltando Hacerles escuchar La opinión De los principales protagonistas Vamos a escucharlos A estos muchachos A ver que decían Una vez que había culminado La competencia Mariano Felicitaciones Importante triunfo Aquí dentro del TC 4000 Sí, la verdad que sí Venimos renegando Ayer renegamos todo el día Así que Mérito a todo el equipo Que me da una mano A gozo Porque terminamos retarde El otro día Y venimos con bastante mala suerte Así que bueno Creo que Está bueno Y nos pone muy contentos Así que Nos sirve también Para el campeonato Así que bueno Vemos qué pasa después En la próxima carrera Te vas como puntero Matemáticamente Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí Qué sé yo A veces Disputar un campeonato Con Martín Qué sé yo Creo que se lo merece también Y bueno Falta mucho todavía Para recorrer Así que bueno Bienvenido sea, ¿no? Importante que quedan Cuatro fechas todavía Y el auto está Sí, la verdad que sí El auto está Encerrado me hizo renegar mucho Así que No, bien, bien El auto está Y eso es un mérito De mi viejo Que le pone toda la pila Nos vemos en la próxima Que va a ser en tu casa Dale Dejame agradecer A toda la gente Que me acompaña Los auspiciantes Te da una mano grande Este año Y más de todo Así que bueno Y déjame saludar A la gente de Tucumán Que te mira Te mira el programa Y gente del sur De Arraguera Así que Así que un saludo A todos ellos Un abrazo Nos vemos Juan, segundo ubicación En el 4000 Me imagino que conforme Contento Sí, muy contento Este, bueno Estamos dos carreras Sin correr Y vinimos hoy Y bueno Bien, bien Muy contento El auto está muy bien A lo mejor tenía Para ir a correr Los Mariano Pero tenía que rejejar Más en las curvas Y no quería cometer errores Me conformaba mucho Con el segundo Así que Lo mantenía al tanque Por los espejos Y basta Y era suficiente Eso te iba a preguntar Justo ¿Lo aguantaste muy bien A Sabi? Pues yo recién Comentaba con él El mío aceleraba más lindo O sea Como que patinaba menos En la salida Entonces estaba tranquilo Que en la red Terminaba de pasar Si yo salía bien Así que Estuve una carrera muy medida Buscando el segundo puesto Y que Sabi no se me venga Primero Martín también Y después Sabi Nos vemos en la próxima Que va a ser en Alejandro Bueno, como no Esperemos que la salud Me acompañe Y que pueda estar Un abrazo Gracias Tanque culminó Una nueva final del 4000 Segunda ubicación No, tercera Tercero, tercero Sí Tercera, sí No, realmente contento Pero Contento por un lado Porque sé que el auto anda Y mal por otro Porque realmente perder La carrera en la largada No son casas de sudén Todos los días Pero Está saliendo mal el auto O yo estoy largando mal Una de dos Y bueno Me costó la carrera hoy Importante que por lo menos Sumaste y te sacaste la mufa De Serrano Sí, sí, sí Sumé y el auto está ahí Puede ser el mejor tiempo De clasificación Y bueno Después perderla en la largada Bueno, son cosas que pasan Pero bueno Seguiremos trabajando Para buscar la victoria Y la victoria ¿Puede llegar en Alejandro? Que va a ser la próxima Sí, sí, sí Ahí en Alejandro Trataremos de pelear Pero nos vamos contentos Porque somos protagonistas Y eso es importante Una categoría muy pareja Hay buenos pilotos Y bueno El auto está andando bien Así que nos vamos bien Tanque, felicitaciones Nos vemos en la próxima El 28 de julio Bueno, gracias a ustedes Chao Y de esta manera Hemos completado El informe relacionado Con lo que fue La última fecha De las categorías de Peñarol En el Pedro de Vale Vamos a ir ahora A una nueva pausa Y cuando volvamos Vamos a volver a meternos En lo relacionado A lo que fue El domingo anterior La actividad En el Oscar Cabalén De Altagracia Dos artistas locales Del humor Ovacionados en Carlos Paz Y Mar del Plata Ahora juntos Haciendo humor bravo José Luis Oviedo Y Cuca Luján Un espectáculo Para no parar de reír Sensacional estreno Jueves 18 de julio 21 a 30 horas Teatro Municipal Anticipadas En Boleterías del Teatro La comunidad regional Del departamento De Río Cuarto Y su presidente Javier Nataluzi Apoyando siempre Al automovilismo zonal Y a Peñarol de Bulnes Distribuidora Insurrio Ahora Lo atendemos En Sarmiento 1744 Encontrás así Todo lo necesario Un insumo Para comunicación visual Distribuidora de vinilos Oracal Macal R-Tape Fil para polarizados Offset Y serigrafía Atención fotocopiadoras Tenemos tapas Espirales Resmautor Y boreal Todo en Insurrio Sarmiento Sarmiento 1744 Teléfono 46 41 306 Transporte Bevilacqua Transportes generales Paletizados y carretones Tolvas para fertilizantes Líquidos y cereales Sarmiento 174 Adelia María Teléfonos 035 85 420 612 Y 033 85 155 90 023 Vamos a dar comienzo A este nuevo bloque Aquí en Payscar En este caso Para hablar De la categoría El TCPista 4000 Que tuvo una carrera Bastante interesante Y que le posibilitó A Julio Bevilacqua El piloto de Adelia María Lograr su segundo triunfo De esta temporada Veamos este informe Presenta el deporte El Tero Productos y servicios Para el transportista Quinta fecha de la temporada Para el TCPista 4000 Una categoría que En el Oscar Cabalín De Altagracia Presentó 18 máquinas Un número importante Si uno se pone a pensar Que en Río Cuarto Se había presentado La misma cantidad De participantes Y rompieron varios autos Bueno en este caso Fueron 18 Y partícipes 16 Calamari Y Vidal No fueron Integrantes De esta final De la quinta fecha De la temporada La victoria En lo que iba a ser Esta quinta del año Iba a quedar Para el piloto De Adelia María Julio Bevilacqua Que de manera contundente Consiguió el triunfo Una victoria Que necesitaba y mucho Teniendo en cuenta Que venía de Resultados Malogrados En las distintas Fechas anteriores Y que sin lugar a dudas Gracias a toda su estructura Y todo su equipo Que ya vamos a estar Escuchando la nota Seguramente Se lo vio muy conforme Muy contento De entregar un auto A la perfección Segundo Iba a quedar Julián Garais Piloto Que supo correr Dentro de las categorías Del Club Peñalol Que está bajo la estructura Del Río Cuarto Sporting En este caso Atendiendo O corriendo Bajo la atención De uno de los autos De Martín Iriarte Bueno En este caso Una segunda ubicación Buen resultado en la serie Consiguiendo su serie No fue la más rápida Por eso largó Desde la segunda ubicación Pero sin lugar a dudas Tiene que estar muy conforme El ex piloto Del 4000 Buldense Porque ha tenido Una destacada actuación En lo que fue El pista 4000 En esta presentación Tercero El de Villa Cañas Juan Milovich Que con el Chevrolet 400 Ha tenido una muy buena Performanza Recordemos que En el Juan Ebermarco Juárez Venía de tener Un buen triunfo En lo que fue La tercera presentación De la temporada Que en Río Cuarto Anduvo complicado Pero tuvo una remontada Y que en este caso Está tercero Y a la expectativa Del campeonato Cuarto Iba a quedar Jorge Forcheri El piloto de la bolaya Que si recordamos En Río Cuarto Había hecho podio Había salido segundo En este caso Pudo terminar En una cuarta ubicación Quinto Otro que corre Con la marca del moño En este caso Daniel Borioni Que tuvo una muy buena carrera Una prolija final Para terminar En una quinta ubicación Sexto Osvaldo Giordanino También de muy buena final Quedó a 11 segundos De la punta Y tuvo una linda carrera Con Maximiliano Ríos El piloto de Chevrolet En este caso Osvaldo pudo salir Sexto Y Maximiliano En la séptima ubicación Agustín Pichoni O Picconi Iba a terminar En la octava posición También buscándolo Por momentos A Maxi Ríos No lo iba a alcanzar Con la Dodge Iba a terminar octavo Noveno Iba a quedar Oscar Angaramo De Sivacar Raúl Mació Un Raúl Mació Que fue recargado Con 30 segundos Por maniobras peligrosas Con algunos de sus compañeros Por eso cayó Hasta la posición Número 10 De este calafón Del TC Pista 4000 Posición 11 Para el del Belvil Alfredo Barbero Que tuvo un problema Con el cable del acelerador Iba a terminar 11 El del Sabar Competición 12 para el puntero Del certamen Estamos hablando De Luis Manuel Morales Que de esta manera Es líder del certamen Pero con una distancia Inferior Al resto Pero quedan todavía Cinco fechas Y sin lugar a dudas Es protagonista Durante todas las competencias Un Manuel Morales Que rompió motor En lo que fue El día sábado A la hora de correr La serie En la posición número 13 Iba a quedar el Luis Suita 14 Julio Sierra Alta Pablo Vendrame Iba a quedar 15 Flavio Chalo A posición 16 Solamente un solo giro Para el piloto Que había hecho podio Una hazaña En Río Cuarto Bueno en este caso Tu dará una sola vuelta En lo que fue El Oscar Cavalente de Altagracia Pasó de esta manera El TC Pista 4000 En lo que fue La quinta presentación De la temporada Con 18 máquinas Ojalá que Para la próxima Que va a ser En el parque de la velocidad El próximo 27 y 28 de julio Que va a ser La sexta presentación De la temporada Pueda incrementarse Un poquito más Lo que es el parque automotor De esta divisional Teniendo en cuenta Que si uno se pone a pensar Hay buenos nombres Hay buena materia prima Para seguir incrementando En cantidad y calidad Lo que es esta divisional Y que ojalá Tengamos un buen parque automotor Como lo supo ser Durante las temporadas anteriores Repetimos los 10 Lo decíamos Julio Biblaco Primero Segundo Julio Angarais Tercero Juan Milovich Cuarto Jorge Forchieri Quinto Daniel Borioni Completaron los 10 Giorganino Ríos Piconi Angaramo Y Macio Lo decíamos La próxima competencia Va a ser El 28 de julio En la provincia vecina De Santa Fe El 28 de julio Presentó el deporte El Tero Productos y servicios Para el transportista Bevilacqua Garais Y Milovich Fueron los que llegaron En los primeros lugares Del podio De esta categoría Por supuesto Había que dialogar con ellos Y allí estuvo Román Farrell Con los micrófonos De Space Car Y Hugo Molina Con la cámara Para hacerle conocer a usted Amigo televidente Que decían los muchachos Una vez que había culminado Esta competencia Segunda Y Sitkas Felicitaciones Digo Los avances Decakes Si Maven Estuvo Lo busquilla Y LپII Tem presumably En los ź ¿Puedes? Bien Tengo Un Dos Lewina Tengo 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 Samente Digo Lips Tengo Tengo Que ¿Puedes? Tengo 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 Yo he ido a saltar varias plantas y de chicas, y bueno, a la hora yo entero. Y me pillaron el segundo de la hora. Falará que la única cosa, la única cosa, la única cosa, la única cura. Pero, como dice que no tienen cura, pero no lo van a entrar a la derecha, no lo van a entrar a la derecha, no lo van a entrar a la derecha, no lo van a entrar a la derecha. Pero bueno, para eso no hay también que... Si lo queréis, si lo que aprovechó, me puse yo aquí a la derecha, si lo que le puse a la derecha. Mi parte de mi, le puse mucho albaro y me puse un poco a la derecha, sin que te lo puse, si no le puse a la derecha. Y bueno, si todo lo he escuchado no te puse ni ningún problema, si te puse un poco a la derecha, y gracias a la aplicación y a tu depresión, así que, mucho gusto. por la convicción. Fue en felicitaciones, un tíctor de la directa de nuestro, el tíctor de la captura. Sí, muchas gracias, un saludo de la convicción. Tengo a todo el año que la carrera, me ofreció a todos y me sabía que no podía ser publicado, pero recordaba que no te bajó mucho de ti. Pensaba que era el punto de lo que yo te quería. Ahora que, sino, tenia un ámbito para que no haya sentido. Digo, por problema. Por problema, que lo que yo soy. Hoy la hora que tiene que serán en la casa de él, así no lo ponen, bueno, una hora que lo hace, la hora que tiene que serán en la casa de los tres años se me vuelve a tomar mucho de yo. Sí, aquí hay que ver, yo recuerdo, todo lo que me hice, que se necesitaron, que se necesitaron, que se necesitaron, No sé, voy a originally, pero la última que tiene en calle no me voy a dar un rata que no va a tener un motel que quiere, entre todos los violentes, los derechos y los distintos clubs que realmente van a hablar de ellos, porque en la fucker, que se han llevado a micro elogén y los hotos, los hotos, los hotos, los hoteles, los hotos, los hotos, los hotos, los hotos, los hotos, hotos, los hotos, los hototes, los hotos, los hotos, los hotos, los hotos, de transformar y que ha sido una ciudad de Nueva, lo que hace es que ustedes saben que no se puede hacer el departamento del pueblo de recuerde que no hay nada que desaprender a la ciudad. La ciudad de Nueva, el proyecto de la ciudad de Nueva, que ha sido una ciudad de Nueva, de Nueva y la ciudad, de Nueva y la ciudad de Nueva, donde se ha convertido en un departamento de transporte. Entonces, es el cuarto. Fue un tan fuerte, segundo el presidente de la ciudad de Nueva York. En su vida, el sector de la ciudad, en particular, el periodo de la gente de la ciudad de México, ya se le da cuenta de que se le da cuenta de la ciudad de Andalucía, no da un número de dos de horas que ha decidido pasar a la ciudad de México también. Y así se le da cuenta. Ahora, en su situación, el tipo de cifras de la ciudad, en el sector de la ciudad, en el sector de los países, en el sector de la ciudad, en el sector de la ciudad, y en el sector de la ciudad, en el sector de la ciudad, Es momento de hacer la última pausa aquí en nuestro programa y cuando volvamos en algunos minutitos más vamos a estar con el informe correspondiente a la principal categoría que tiene el Córdoba Pista y de hecho que estamos hablando del TC4D. Ya volvemos. ¡Gracias! La Peña de Ricardo Romero agradece a sus amigos y auspiciantes por el apoyo brindado esta temporada en la clase A 1400. La Comunidad Regional del Departamento de Río Cuarto y su presidente Javier Nataluzzi apoyando siempre al automovilismo zonal y a Peñarol de Bulnes. Museo del Automóvil Don Iris, un lugar muy especial para visitar en Villa María y reencontrarse con la historia misma del automóvil. Museo Don Iris, para recordar un pasado lleno de recuerdos. En Avenida General Perón 1323, Villa María. Sin lugar a dudas que cuando Diego Aichino se pone las pilas, se pone a trabajar y a correr con continuidad, tiene resultados más que buenos. Y este año parece que es el año que lo va llevando a sumar la cantidad de puntos suficientes para pelear al menos por el campeonato de la categoría. El domingo anterior en Altagracia logró un excelente triunfo en esta categoría del TC 4000. Veamos el informe. La Casa del Elástico Repuestos. 25 años de trasectoria. El TC 4000 desarrolló su quinta final de la temporada en el Oso de Cargas Cabalene de Altagracia. Un parque automotor de 21 unidades para esta quinta fecha de la temporada, como decíamos, y por segunda vez en el trazado de las sierras de Palabayazca. El ganador iba a ser el piloto de las perdices Diego Aichino, que de esta manera consigue su segundo triunfo de la temporada, los dos en el mismo trazado. Un Diego Aichino que hizo las cosas a la perfección, victoria contundente a la hora de correr la final en lo que fue esta nueva presentación. Segundo, Juan Angiorama, el piloto moldense, que largaba desde una muy buena ubicación. Lo iba a poder repasar a Rodolfo Elfito Oliva primero, y después lo iba a pasar a Germán Zafra para terminar segundo y redondear también una buena temporada con las cinco presentaciones y cuatro podios en lo que va de este presente 2013. Tercero, Germán Zafra. Un piloto de Carnarillo que necesitaba a la perfección y necesitaba sin lugar a dudas redondear un buen fin de semana. A la hora de los entrenamientos había marcado un buen registro, después posteriormente iba a tener una buena serie y ni que hablar la final que iba a terminar en la tercera ubicación y haciendo un podio que necesitaba tanto él como todo el saber competición. Cuarto, el piloto que volvía a la divisional. Estamos hablando de Rodolfo Elfito Oliva, que largaba desde la primera ubicación de la serie, que iba a salir segundo en su batería, que posteriormente en la final iba a largar desde la cuarta ubicación y iba a terminar cuarto. Un buen laburo y un buen trabajo para Rodolfo Oliva, como decíamos, el piloto Río Cuartense que terminó cuarto. Recordemos que le hace los chasis Budano, tanto a él como a quien ganó a Diego Aiccino. Quinto de mejor performance en lo que va de la presente temporada, el piloto de Dodge, Riccardo Banini, que tuvo una muy buena carrera con Gustavo Bacchetti. Un Bacchetti que, de esta manera, con este resultado, sigue como líder del certamen, pero ahora con una diferencia mucho menor en el campeonato, teniendo en cuenta que Aiccino le cortó, que Juan Angiorama también le ha cortado. Séptimo iba a quedar el piloto Luis Gastaldi, el de la peña a la rosca. Uno de piloto que a la hora de correr la serie iba a terminar muy enojado, después en la final iba a largar complicado, iba a tener una buena remontada hasta la posición 11 o 12, después iba a quedar nuevamente 18, hasta llegar a una séptima ubicación. Dentro de todas las malas, un buen resultado para Luis Gastaldi, que recordemos que necesita redondear buenas actuaciones porque uno charlaba con él y se lo notaba un poquito a Licairo. Octavo, Daniel Santoni, también con el Farline de muy buen labor en lo que fue esta nueva fecha de la temporada. Noveno, Diego Martín, otro que le hace los chasis Budano. Décimo, Gerardo Martín. Posición 11 para Daniel Pesci. Posición 12 para David Longo. 13, que doble de piloto Sergio Ríos. Posición 14, Omar Díaz. 15, Rubén Santana. 16, Claudio Fratto. La 17, Germán Espinacé, el piloto de los cóndores que anduvo complicado a la hora de la serie. Tuvo un toque con Longo. Tenía una buena herramienta para estar ahí, arriba, prendido. Tuvo un toque. Se complicó bastante la serie. Y en la final también anduvo bastante complicado el de los cóndores. Elian Suave también tenía una buena performance durante gran parte de la final. Después algún inconveniente tuvo en la parte del Curbón. O entrando sobre el Curbón, iba a terminar abandonando a Elian Suave. Al igual que Luis Gentilini, el piloto pampeano que largaba desde la segunda ubicación y solamente iba a tener pocas vueltas de carrera. Una lástima para el pampeano porque esta temporada no está redondeando buenas actuaciones como si lo fue en la temporada anterior y por poco no consigue el título. Posición número 20 para Feliciano Castro. El piloto de las partidas que volvió a la divisional, que el día viernes rompió motor y el día domingo también tuvo problemas en la final. Una lástima para el Feliciano, pero hay que seguir trabajando porque con trabajo se llegan a los buenos resultados. Y 21 va a quedar Ricardo del Teorio Vidal, piloto río cuartense que tuvo problemas con la caja. Una lástima porque no está teniendo y no está redondeando buenas actuaciones durante esta presente temporada. Ojalá que para la próxima competencia los pilotos puedan estar a la altura de las circunstancias y no tener ningún tipo de inconvenientes mecánicos para que el espectáculo sea aún mejor de lo que fue la jornada del día de hoy en lo que fue el Oscar Cavalín de Altagracia. Repetimos los 10 primeros. Hay Chino, Angiorama, Zafra, Oliva, Vanini, Bacchetti, Gastaldi, Santoni, Martín y Martín. La próxima competencia va a ser el 28 de julio en el Parque de la Velocidad en la provincia de Santa Fe. estado en el Parque de la Velocidad en la provincia de San Luis Bacchetti, en el Parque de la Velocidad La Casa del Elástico Repuestos 25 años de trayectoria Línea completa de repuestos De suspensión y dirección para vehículos Nacionales e importados Personal altamente capacitado Que le ofrecerá todos los repuestos A precios de fábrica Amortiguadores SACH, RECORD y SADAR Tres opciones, tres precios diferentes Resortes CAR para vehículos con GNC Tuning y estándar Envíos a todo el país Se aceptan todas las tarjetas Avenida Presidente Perón Oeste 1241, teléfono 0358 4634, 467 Río Cuarto, Córdoba Vamos a ir ahora al podio Del TC4000 que estuvo conformado Por Aichino, por Angiorama Y por Germán Zafra en ese orden Y por supuesto que había que dialogar con ellos Para ver qué opinaban luego de la competencia Ahí lo vamos a escuchar Presenta el deporte El Tero Productos y servicios para el transportista relentless Exacto Y lo que he pasado Titan Y N P en el día de hoy está el día con tu compañía de la 몰라 conmigo. A todos ellos me ha contado, me ha contado yo... al chico no se como está el control. Me han contado conmigo, me ha contado parés por él. Ahora el equipo conmigo, tengo contado igual. Bien, las le dos, maní a mí también el tema. Me he contado de toda la palabra contado, estaba contado conmigo, estabo conmigo del papel de콜 y de barbares, y a todos los salidos y a todos los abusados. Exacto. Bueno, gracias. Felicitaciones. Victoria. Otra vez se le ha terminado en la casa de la familia de Don Forte. Sí, gracias. Se le ha terminado en la casa de Don Forte. Sí, el informe de Don Forte. Don Forte. Don Forte. Don Forte. Don Forte. Y ahora de lo que se metió, se metió en el cuarto, el quinto, anteriormente, por el ciudadano de Don Forte. En este momento, no creo que se quede ahí. El cuarto, el cuarto y el cuarto, el otro, la comida de Don Forte. En este momento, yo creo que el cuarto y el cuarto, el cuarto y al cuarto, el cuarto y el cuarto, incluso la cuota el cuarto y el cuarto de Estrella, y no van a rominar un monaje de las que buscaba a la hora, que la comida que sólo hay, que no esté crele, porque yo no tengo el crédito de Don Forte, mi regalo, mi regalo, mi regalo, mi regalo, y el cuarto, mi regalo, y se liyó el club de la Paz, Aquí tenemos algo que es muy fácil eso, como que hay un auto bueno y cualquier tipo de manita, que es un auto bueno y un auto bueno y nunca quedó de todo el fin. Así que se acorde y con la pasión de felicidad. Sí, sí, con el hecho de que se acorde. Si me he corrido una vez que no me fue tan mal, que me gustan, que me gustan, que me gustan, que me gustan. No, no lo que pasa es que nos acompañan en todo el mundo de cañoplatro, no hay mucho que tener que salir porque no sé que hay COVID. Lo que pasa es que tienes que cambiar. Me gustan, todo lo que pasa de la pandemia y de la geografía, es un pueblo que se montaron a explicarse en los términos del tiempo. Si no, si no... Se montaron, se concedieron de lugares de alefía. Acá, se me cargó según la puerta, a ver mi aguante, pero venía esperando muy mal, me he cumplido con más de la derecha, y bueno, acá fue, a lo mejor que pudo, es bueno, otra vez, se me respetó muy bien, y la última vuelta, ya lo tomó que tenía para una que, me pasa, y no tenía errores, y era acá, pero, como la vuelta no estaba bien, me llamé a un poco, pero quería tener canciones de última vez, un cuarto, y bueno, muy feliz, porque, como el que me parió, se me ocurrió en la última vuelta, quería beber el coño, y bueno, acabamos, a ver, para toda la gente que se pasaría, y pensaba en el corazón, y por otro lado, que claro, que, si me hubo un nuevo aprendiz, con el coño, un nuevo caballero y un chico de Rosario, que también está muy largo, y para todo, yo en el coño de Rosario, pude tener que ir a sacar, y que me seguí su coño, para correr la situación, de mi cuestión, yo en el caso, a Carlos, de por todo el reedito, de mi esposa, que luego, que luego, ahí, a Josécito, a verla, a toda la zona, a la baila, a la urgena, a toda la familia que le ha ido, a la urgena, a todo la familia que le ha ido, a la urgena, a todo, a todos, a todo, al reír porque le tiene luego de la musulmá, y eso es que bien, pues, es muy necesario que pueda pasar, pero el punto de Gracias por ver el video. Presentó el deporte El Tero. Productos y servicios para el transportista. Y que tengan una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal!